Señores asambleístas, solo para que el país conozca lo que hiciera la comisión presidida por mí que investigó el caso de la ex asambleísta Norma Vallejo, que es la única comisión que sacó tres votos de tres, y en ninguna parte, si es que no leyeron el informe, se arrogaron facultades que no estaban conferidas por la ley, y voy a explicar. El artículo 164, de manera clara y precisa, dice cómo se ha de proceder en el juzgamiento. Tan es así, que muy a pesar de haberle pedido su comparecencia a la señora ex asambleísta, ella negó o se negó a acudir, y la ley dice que hay tres días para que ella presente las pruebas de descargo. No lo hizo. De ninguna manera se la procesó por ese audio tan aberrante, tan escandaloso que los ecuatorianos conocieron, porque aquí, en la normativa nuestra, no existe esa tipificación. Consecuentemente, la vía que optamos, gracias a que ella no aceptó concurrir a presentar su defensa, es la que sí se establece en esta norma que estamos obligados a seguirla. Y es el inciso tercero del artículo 163, el numeral tercero, perdón, gestionar nombramientos de cargos públicos. El señor Martín Campos, más dos personas, acudieron y dijeron a mí, al sacarme del espacio me ofrecieron ir al BIES, y esto se llama gestión de cargo público, y la señora no estuvo presente ahí para decir con documentos o con pruebas de que en ese caso no había procedido de la forma como consideró la comisión que se debía actuar. Así que no busquemos tratar de embarrar a gente que sí actuamos con licitud y legitimidad y al amparo de la norma que rige el comportamiento de los asambleístas. Y con todo respeto, para las damas, porque no quiero aludir a ninguna en persona, yo sí quisiera que lean el informe para que ustedes tengan claro y no digan cosas que no son apegadas a la verdad. Y para finalizar, quiero decirle a usted, yo, Eliseo Azuero, Rodas y 56 legisladores, fuimos destituidos sin haber estado presente aquí, por un gobierno que luego está pagando las consecuencias. La desinstitucionalización es eso. Aquí corresponde que los ecuatorianos entendamos que hay que seguir la ley. Y aquí en el artículo 164, inciso final, dice de manera expresa y textual, no se admitirá ninguna prueba que vulnere derechos fundamentales, los derechos a la intimidad y todo eso es un derecho fundamental, o haya sido obtenida mediante mecanismos ilegales. Lo he sostenido en medios de comunicación, lo sostengo aquí y voy a decir algo más. Le dije en algún momento, aquí en una intervención mía, que el CAL, que ya en algún momento inadmitió la denuncia, no sé cómo y amparado en qué, vuelve a admitir la misma denuncia. No han seguido el procedimiento. Lo que debieron haber hecho es una sanción, sí, efectivamente, contra la asambleísta que preside la Asamblea, porque ese hecho es lo que hicieron en algún momento con algunos asambleístas de este Parlamento Nacional. Muchas gracias, muy amables. Gracias, señora Asamblea.